Llegó el Cuervo Umpierres y le damos la bienvenida, por supuesto, porque queremos saber qué es lo que tenemos que ver este fin de semana, Cuervo. O lo que no hay que ver. Un día tendríamos que hacer... Ah, me lo pido, por favor. Sí, romper mitos. Bueno. Te desaconsejar. ¿Te animás? Para mí eso haría un éxito. Ah, bueno. Bardear películas y... El tiempo que se pierde vida, que no se recupera viendo cosas espantosas. Está estudiado. Está estudiado acá. En promedio, el espectador normal está 40 minutos con el control, cambiando de la plataforma. 40 minutos para poder ver algo que ya viste o algo que no te gusta. Básicamente es así. No miren nada. Entonces, para eso existen individuos como yo, que de manera casi equivocada intentamos señalar por dónde ir. Sí, porque es más fácil ir a buscar y poner el nombre a la película, es más fácil estar mirando. Sí, sí, pero 40 minutos. Porque además lo que te recomienda, por lo general, la plataforma... Sí, no voy a decir lo que estoy pensando, en realidad. No, no. Porque el algoritmo, en realidad, es muy intuitivo, porque una vez que viste dos o tres cosas ya se hace una idea de lo que te gusta. Te encajona ahí. Y te manda todo para ahí. Ahora también me hice el ejercicio, otro lo hago muy cortito. Bueno, esta última semana, buscar cuántas películas hay en la N roja, digamos, porque es la de mayor alcance. En esa otra plataforma supongo que pasa algo parecido. Está ocurriendo que no están acá, en este mercado, no están renovando o actualizando la oferta. Cosas que sí hacen en Argentina, cosas que sí hacen en Chile, cosas que sí hacen en Brasil. Pero ¿y eso no es planetario? ¿Es por país? No, no, no. Acá hay una oficina de la N roja. Sí, sí, sí. Ah, pensé que era... A mí me parecía lo mismo que en España. No, no, no. Hay una diferencia enorme. Vamos a explicarles un día cómo funciona. Hay una diferencia enorme entre Europa y América. Hay una diferencia enorme entre lo que se ofrece en el norte de América y el sur. Y dentro del sur... ¿Hay diferencia entre... Sí. A veces usan el mercado uruguayo, como es chico, para testear alguna película. Este, en esta zona. Hay una... Esto fue paradigmático y cierro acá. Hay una película irlandesa que se llama Calibre. Es una película bastante árida. Es muy buena, pero yo no la he recomendado porque es muy, muy árida. Y no, es un bajón. Realmente es un bajón. Es muy... Es estupenda. Pero salí ya con las defensas completamente... No es para el día de hoy. No, no, para el día de hoy. No, hoy vas derecho al psicólogo. No es para el viernes de noche. No, 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 no. Y el... Y para una primera cita. El primer menos. Bueno, mi primera cita fue con una compañerita del liceo que empezó y terminó ahí. Porque yo detestaba a Germán Gessi, en particular el Lobo Estepario, y ella lo amaba al libro. Y al día de hoy me sigue pareciendo sobrevalorado. Ay, mi amor. Para suerte de ella no prosperó. O sea que fue una primera cita y punto. ¿Por qué hablan tan profundo, no? ¿Por qué hablan tan profundo de la primera cita? Bueno, porque ahí hay un impulso juvenil de tratar de demostrar lo que uno no es. Ah, mirá que leído que soy, que... Nada. Bueno, un día nos podés recomendar películas para la primera cita. Sí. De repente. Bueno, sí, buena esa. Sí. Con las cosas. Vamos a mirar una cosa en Netflix y le ponen algo que ya sabés que... El cine es un territorio propicio para las primeras citas. Viste, para ser banito. A ver, y sí, y si hay una secuencia un poco de miedo, que ahí tiende a... Que se abrace con el miedo. Y ese tipo de cosas, y uno como... A los trucos. Usted se cree que llegué a esta edad. Oiga. Bien. Bueno, le cierro lo de esa película. Calibre fue estrenada acá en Netflix para ver cómo reaccionaba el público. Y el público reaccionó un poco destemplado, digo, porque, repito, es una película bastante jorobada de ver. Pero anduvo bien. Y a la semana siguiente la estrenaron en Argentina y todavía sigue. Pero me sorprende que sea tan distinto entre los países. Sí, sí, sí. Ahora me siento ninguneado. Siento sí ninguneado porque le están robando... ¿Cuánto cuesta? ¿14 dólares? Ah, ni cuándo es donde es la oficina de Netflix y vamos a proteger. Sí, vamos a ir a hacer una manifestación. Misiones. ¿Ah, sí? Sí, es por misiones. Después paso la... O sea que si me quiero quejar a Netflix, ¿puedo ir? ¿Hay una oficina para ir a quejar? ¿Estás jugando a Netflix ahí? No, no, no te podés quejar. Ah, no. No, no, ahí está para cuestiones comerciales y algún eventual litigio que pueda existir por un tema de derechos, etc. Pero no te dan ninguna pelota. Bueno, hablemos de lo nuestro. Vamos a arrancar por el cine. Se estrena hoy, bueno, se estrena ayer en la legal, la uruguaya, película argentina ella. Esa es esa cosa que el río nos une y que se llora. Bueno, película que está basada en el libro de Mayral. Es un buen libro. Es un muy buen libro. Estupendo libro, mala película. A ver, voy a afinar un poco. No es mala película. Yo creo que no funciona la pareja... Protagonista. O sea, no hay... Nunca se enteraron de que estaban enamorados. Hay gente que le pasa en la vida, ¿eh? Nunca se enteraron de que estaban protagonizando una historia de amor. Ese es el problema que yo le veo a la película. Eso pasa, perdón, eso pasa también en la vida. Lógico. Muchas personas que están enamoradas y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta. Y se da al revés también. También se dan enamorados y no se dan cuenta. Bueno, la anécdota es bastante sencilla. Tenemos un escritor que tiene que... Argentino. Vivo en Buenos Aires. Tiene que venir a Montevideo a levantar una plata porque tiene sus ingresos encepados allá. Entonces tenía la plata depositada en Montevideo y viene a Montevideo. Y conoce a una chica y empieza a caminar. Él es bastante mayor que ella. Lo cual tampoco es una garantía de nada. Podrá usted imaginarse. Pero el gran inconveniente que tiene en esta película es eso. Que en ningún momento le crees a la pareja protagonista de que están protagonizando una historia de amor. Por lo menos, le pido, que me convenza de que... No se miran a los ojos y cuando se miran parece que están mirando un pájaro que pasa por atrás tuyo, ¿entendés? No hay feeling en ningún momento. Vos te das cuenta cuando hay piel entre los actores. Y yo acá vi... Parece un quirófano. Bueno, perdón, esta no fue la película que los protagonistas fueron elegidos por la gente votación de Instagram. Esto fue la primera experiencia de Orsay y Producciones. Entonces, la película se financió con plata de la gente. Y la gente podía... Y acá está el error. Elegir. La gente podía influir en cómo se desarrollaba el guión y la historia. No puede ser que sea un error. ¿Dónde estoy? ¿Acá? Ahí. Acá. Señores directores y señores guionistas, no le den pelota, por favor, a lo que dice la gente. Gracias. Pero no puede ser un error también de la parte técnica de las cámaras. Sí. Porque cuando hablaste de lo de las miradas, capaz que... Pero hay flaquezas de guión. Vos te das cuenta cuando algo está bien escrito y cuando algo no. Entonces, la experiencia de Orsay y Producciones está bárbara. Me parece... Yo uso mucho en Europa. De armar películas de bajo costo. Y financiar. Y la gente... Bueno, vos te ponés 50 dólares, te ponés 20, 10, 100... Y después te dan entradas para el estreno, una camiseta y... Y decís, bueno, yo participé de esto y sacás un poco de pecho. Plata no vas a hacer. Pero lo que me parece es que no todo el mundo puede es meter mano en la historia. Claro. ¿Está? La historia es esta. Quiero contar esto. Necesito plata. Denme la plata. Y ya. Y cállense la boca. Pero no hablan. Claro. Vayan a verla porque va a haber temporal y de repente... No, y yo quiero verla para ver esto que estás diciendo. Claro. Me da curiosidad. Pero, ¿cuánto? Porque además uno se puede reconocer en la ciudad, ¿no? En la historia. En la caminata. Está firmada acá. Por momento hay idea. Entonces uno se reconoce y está bueno. Eso es lío. Ver el ecosistema que habitualmente uno habita. Eso es lío. Pero la película no supera los dos. Pero los problemas de feneciación que hay para cochar cualquier cosa. O sea, ¿no está bueno también poner el foco ahí, Cuervo? A la hora de poner para hacer una película hoy en día es muy difícil. Me parece bien porque él habló Dios y yo le contesto. Bueno, el cine es un arte caro. Básicamente es un arte caro. Aunque hoy podés hacer una película... Está de bajo presupuesto. Sí, pero además podés conseguir, como hace Marcelo Peñeiro, que es un director argentino que es realmente estupendo. El tipo ha hecho sus últimas películas con un par de buenos teléfonos, esos de La Manzanita. O sea, con eso sí es una película. El tema está en la idea. Cuando vos tenés una idea, tenés una película. Pero estoy de acuerdo en que la gente puede colaborar, por supuesto. Pero me parece que la gente no puede incidir en el producto. Hay una idea que queremos hacer. Bueno, acá pongo mi billete. Aportar el billete, pero no meterse con... Yo la idea se la dejo al tipo que sabe, que escribe, que dirige. Ese territorio tiene que ser del director, del guionista, etc. Cada cual cumple su rol. Yo creo que les da un poco de miedo porque es la primera vez, creo, que hay solamente dos cuervos para esta película. Sí, es la primera vez que vamos a ver. Pero era medio inevitable porque es un estreno muy nuevo. Está en cine. Había cierta expectativa en esta película. Había mucha expectativa puesta porque además... Por todo lo que ha habido. Por el proceso de cómo se construyó. Por el libro también. Y por el libro que es un librazo. Y yo que lo leí, bueno, flackeó bastante. Pero está bueno ver y sabiendo esto, verla para darte cuenta de esas cosas. Vayan a verla y vayan a verla con esos reparos. Yo no tengo la verdad absoluta. De repente les gusta, pero yo lo que veo es mucha dificultad en esa pareja de actores que en ningún momento logran linkear, logran conectar. ¿Qué se va a hacer? Viste, eso por no llamarnos a nosotros. Profesionales. Nada. Bueno, vamos a cambiar un poco de tono. Vamos a hablar de Siete Prisioneros. Película brasileña. Hay poco cine brasileño en la vuelta. No es porque no lo hagan, todo lo contrario. Brasil tiene esa costumbre de hacer para ellos. Cierran la cortina y tienen un mercado de 200 millones de tipos. Y a veces ni siquiera les interesa salir. Pero esta película hace mucho tiempo que está en Netflix. Si digo hace tres años que está, no le erro por mucho. Y es una historia extraordinaria y terrible por lo que cuenta. Es el tráfico humano, el tráfico de personas dentro de Brasil. Y en este caso, un chico de zona campestre, que es convencido para ir a San Pablo, para ir a trabajar. Entonces, él piensa, bueno, abandono una vida miserable, deprivaciones, etcétera, etcétera. Y, bueno, me voy a la ciudad. En este caso, San Pablo, que es la mega ciudad. Una ciudad de millones y millones y millones. Y, bueno, cuando lo suben a la combi para llevarlo a San Pablo, ahí ya se da cuenta de que algo no está funcionando bien. Van otros muchachos junto con él. Y cuando llegan efectivamente al taller donde va a trabajar, entre comillas, va de esclavo. Y, bueno, ahí comienza toda una trama que es la parte interesante del asunto, que es concientizar a los otros que están en situación como él. De, bueno, a ver cómo hacemos para zafar de acá. Porque uno dice, bueno, una cosa es que si te agarran en Europa, te sacan el pasaporte y quedás, este, nada, librado a lo que Dios disponga. Bueno, acá estamos hablando de tráfico dentro del mismo país. Gente que muchas veces ni siquiera sabe por un tema de formación y de educación. ¿Dónde está? Sí, sí. Alguien que viene de la Campiña Paulista, que nunca fue a San Pablo, que está a 1.200 kilómetros. Alguien que vive en Minas Gerais, que nunca fue, que está a 3.000 kilómetros. Y, bueno, es muy fácil ser víctima de estas redes. Esto ocurre, ocurre con muchísima frecuencia. Había un trabajo que los enterores gobiernos de Brasil habían tratado de instrumental para terminar con esto. Ese accidente histórico que se llamó Bolsonaro terminó con esas regulaciones. Ahora están recomenzando a tratar de, bueno, regular justamente eso. La película se llama Siete prisioneros. Está muy bien, está muy bien realmente. No solo presentando lo que es este mecanismo de explotación humana, sino que las actuaciones son absolutamente increíbles. Acá tenemos el ejemplo opuesto, porque además son, no actores, son, salvo uno, el resto son chicos que los agarraron y los coachearon y adelante de la cámara. Bien. Este, formidable película, realmente. ¿Cuántos cuervos? Acá tiene un cuatro, tranquilamente. ¡Epa! Cuatro cuervos. Tranquilamente. Seguimos en Netflix. Sí. Vamos a Califato. Nos vamos a Suecia. Es una serie de ocho capítulos, o sea, cortita, se puede ver en un fin de semana o este fin de semana mismo que se va a presentar como bastante tormentoso. Bueno, historia que tiene que ver con las migraciones, otra vez, en este caso de Medio Oriente a esa Europa progre y etcétera, etcétera. Acá está esta serie que es sueca, nos muestra un lado B y un lado C de Suecia. Uno dice, ah, Suecia, Oslo, etcétera, etcétera, ciudades limpias, prolijas, qué sé yo. Bueno, hay, sí, porque ahí quiero llegar. Hay un trasfondo de violencia islámica, donde hay una, en todo el norte de Europa hay una presencia fuerte de población islámica. Hay un pretexto que es un supuesto atentado que va a ocurrir en algún momento, que se está tramando. Entonces, tenemos a dos mujeres árabes de un lado y del otro de la historia. Una que, como agente de inteligencia, va a tratar de desactivar ese atentado que supuestamente va a ocurrir. Y por otro lado, bueno, una chica que llega a esa sociedad tan opulenta y que se encuentra con que no todo lo que le habían dicho, no todo lo que había leído, era tan así. Entonces, bueno, está muy bien también. Repito, tiene ocho capítulos, está muy bien mezclado lo que es la acción, siquiera hasta policial, con el drama humano. Y en aquel momento, esto tiene un par de años ya, la serie desliza por ahí. Che, lo único que falta es que en Suecia, en algún momento, empecemos a expulsar a los migrantes. Algo que se está discutiendo hoy en el Parlamento de Suecia. Está pasando la discriminación. No, es brutal, es tremendo. Pero lo están discutiendo hoy en el Parlamento, es decir, apretamos un botón y los echamos a todos. Bueno, esta serie lo trató o lo advirtió hace dos o tres años. Se llama Califato, véanla que está bastante bien. ¿Y tiene? Un tres y medio. ¡Ah, rabia! ¡Ay, pobre cuervo! Ahora viene el cuervo decapitado. Hay que decapitar a uno, pero bueno. Seguimos. No seguimos, no nos da el tiempo. ¿No nos da el tiempo? ¿O querés así tirar una cosa rápida? Cortita, cortita para terminar con una comedia. ¡Ay, sí, sí! También le explico. Porque sí, porque venimos muy para abajo. Buena suerte, Leo Grande. Se llama, esto es una comedia con Emma Thompson. Es buenísima. La rompe Emma Thompson. La historia es muy sencilla, una maestra jubilada que necesita un buen pasar. Y cuando digo buen pasar, es que la atiendan de manera... Nunca tuvo un orgasmo en su vida. Sí, era que la atiendan veneriamente, digamos. Y se encuentra con un pibe que le dicen Leo Grande. Usted imaginará por qué le dicen de esa manera. Bueno, es una muy buena comedia. Emma Thompson la rompe como siempre. La recomendó Vivian Dufo el viernes pasado. Es extraordinario. Y para hablar de campo femenino. No, tiene un cuatro tranquilo por abajo de la pata. ¡Bien! Muy bien, no es pretenciosa además. Hoy estuviste así con los cuervos. Sí, subimos y bajamos. Pero esta en particular como comedia no pisa ningún territorio rebuscado y fluye todo el tiempo. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, cuervos. No, nos vemos el viernes que viene. Supongamos. ¡No! ¡No! Es feriado. Es cierto. El otro viernes. En 15 días no te vemos. Está bien. Tienen 15 días para ver todo esto. Seguirán sin mí como puedan. ¿Qué sé yo? Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a ir a una pausita. Y ya seguimos.